Muy buenas, mi nombre es Guillaume, soy el Shasufractor e instructor de Shasuna Mikoshi para Working Wealth. Este vídeo sobre ejercicio para prevenir la lumbar ya en un minuto es el segundo de una serie completa que está disponible en nuestro canal. Si tienes interés en este tipo de contenido dale al pulgarcito y suscríbete a nuestro canal. También te puedes dar a la campana de notificación para que estés al tanto de nuestros últimos vídeos sobre ejercicio para prevenir la lumbar ya en un minuto. Hoy me gustaría compartir contigo un ejercicio muy sencillo para que puedas liberar muchas tensiones en la espalda baja y en especial para prevenir la lumbar. Hoy haremos movimientos de torsión del tronco similares a la apertura del pecho entero. Sin más preámbulo vamos allá. Para realizar este ejercicio nos pondremos a gatas sobre el suelo, los brazos alineados con los hombros y las piernas alineadas con la cadera. La columna vertebral debe estar en una posición lo más neutra posible al comenzar el movimiento. Ponemos una palma de la mano hacia arriba y realizamos aperturas y cierres de pecho lo más amplio posible. Acompañamos el movimiento de nuestra mano con nuestra mirada. Es posible que sientas algún crujido en medio de la columna vertebral. Si eso te causa alguna molestia te sugiero que contactes al profesional de salud de tu preferencia. La primera semana realizaremos cuatro repeticiones al día por cada brazo e iremos aumentando semana a semana hasta llegar a 10 repeticiones al día por cada brazo. El objetivo de este ejercicio es aumentar la capacidad de rotación de las vértebras lumbares. Notarás que en pocas semanas habrás ganado bastante movilidad. Como puedes darte cuenta es un ejercicio muy sencillo. Solo necesitas ropa cómoda y ganas de evitar las molestias que puede provocar la lumbar. La vida saludable está a tu alcance. Hoy es un excelente día para comenzar. Hasta la próxima.